Nos encontramos hoy con David, David Roa, ¿cómo estás? Muy animado y energetizado para comenzar el fin de semana. ¿Qué significa NFT? ¿Qué es este proyecto que trae? Viene relacionado con el Chavo del Ocho. Los NFTs son tokens no fungibles y básicamente es cualquier activo digital que tiene un certificado de autenticidad. Nosotros lanzamos un proyecto de NFT. Fue el primer proyecto de comunidad NFT de Latinoamérica que se llama el Comedy Monsters Club. El principal beneficio es darle la mayor cantidad de beneficios y experiencias a los amantes de la comedia. Y me contacta la nieta del Chavo del Ocho. Ella es la directora general de Chamfle. Entonces hemos estado trabajando una convocatoria para un concurso. Ahorita se está buscando el artista. Antes del 8 de julio se tienen que meter en el Discord. Discord es una plataforma social. Adicional, tienen que subirlo en Instagram, en el Instagram de la persona del artista. Taggear a el Chavo del Ocho NFT, que es la cuenta oficial, para que puedan participar en este proyecto. Lo que se le va a entregar a este ganador va a ser el equivalente a 10 mil dólares en NFTs de la colección del Chavo del Ocho. Y nada, disfruten de esto. A la orden, cuando quiera volvemos a conversar.